Limpiamos, limpiamos. ¿Tu nombre? Víctor, completo. Víctor Martínez Rodgers. Sopla. Muy bien. Vamos Víctor, al agua. Es acostarse en el agua. Acerca, acércale. Acostarse en el agua. Vamos. Solamente vas a dejar la cabecita fuera. Boca arriba, boca arriba, vamos. Boca arriba, control, control. Control tu cuerpo, control de las emociones. Total control, aquí tenemos a Víctor López. Ahí vamos. Entrega un poquito ahí, 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 muy bien. Vamos, ahí. Muy bien. Control, controla tu cuerpo. Siempre menciona la palabra hoy. Hoy yo elijo morir para vivir. Yo con Cani. Yo elijo vivir para morir. Para morir. Yo con Cani. Yo con Cani. Ahí, muy bien. Muy bien. Ahí, muy bien. Más hielo. Ahí. Control tu cuerpo, control. Muy bien. Boca. Bueno, aquí tenemos ya la próxima. Vamos, ¿quién viene? Vamos. Vamos, Rosy. Ni lo piensa, vamos. Vamos, que viene Rosy. Va a entrar. Primero, vamos a hacer la limpieza del cuerpo. Se utiliza, Rosy. Morir para vivir. Morir para vivir. Yo con Cani. Yo con Cani. La cabana de vivir en ti, yo con Cani. Boca arriba. Con la cabeza para allá, vamos. Vamos. Mis pies están como engarrotados. Vamos. Vámonos. No puedes. Vámonos. Vámonos. Vamos, vamos. 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 Si el agua no te pierde, el agua no te fresca. Vamos. Acuérdate. Uy. Vamos. Vamos, vamos. Ahí te se puede. Vámonos. Ahí te se puede. Vámonos. Vámonos. Acuérdese. No puedes. Vámonos. Vamos, vamos. Vamos. No puedes. Sí, puede. Vamos, va, va. Los pies siempre se me... Vamos. 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 Cuérdate. Cuérdate. Vamos. 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 Para que estás aquí. Vamos. Vamos. La cabeza adentro. La cabeza adentro. La cabeza. Control. Control. Baja. Baja. La cabeza está aquí. Hasta la puntita de la zona. Vamos. 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 Ya estás aquí. Yo te voy a decir para mí. Vamos. Vamos. Aguantale. Vamos. No puedes. Vamos. 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 Controla. No puedes. Controla. No puedes. Moja la cabeza. Controla tus emociones. Vamos. Que tú sí puedes. Vamos. Suelta la cabeza un poquito. Se me moja. Suelta la cabeza. Suelta la cabeza. Vale, vale, vale. Un poquito, un poquito. Vamos. Controla. Controla. Baja la cabeza. Controla. Suelta. Controla. No te resistas. Controla tu cuerpo. Lo que te querías es morir. ¿Para qué estar aquí? Yo con cani. Para morir. Para morir. Y vivir. Y vivir. Yo con cani. Yo con cani. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Para morir. Para morir. Y vivir. Y vivir. Yo con cani. Yo con cani. Yo elijo estar aquí. Yo elijo estar aquí. Para morir. Para morir. cierra tus ojos cierra tus ojos y concéntrate en ese proceso de muerte vamos, concéntrate en ese proceso de muerte, ahí, controla tu cuerpo, controla tu cuerpo, que nada externo a ti te controle controla tu cuerpo controla tu cuerpo, muy bien aquí tenemos la próxima vamos con todo el valor ¿para qué estás aquí, grande? recuerda que va a morir ¿para qué estás aquí? yo elijo vivir para morir morir para vivir ya, yo elijo morir para vivir ¿qué vas a vivir? yo con canina repite, yo yo con canina elijo, yo yo elijo, Lendalibir Velasco morir para vivir yo con canina a ver, ¿qué vas a conocer? vamos, vamos muy bien ¿para qué estás, Lendalibir? por hijo, morir para vivir yo con canina vamos vamos, vamos vamos vamos, la cabecita baja vamos vamos, control controla tus emociones controla vamos los seres divinos controlan sus emociones vamos es tu primera experiencia al control de las emociones ahí ¿para qué estás aquí, Lendalibir? elijo morir para vivir muy bien con canina muy bien yo con canina ¿para qué estás, Lendalibir? yo elijo morir para vivir muy bien yo con canina ahí, muy bien yo con canina muy bien yo elijo vivir para morir morir para vivir morir para vivir yo con canina yo con canina vamos, repite yo elijo morir para vivir yo con canina yo con canina yo con canina muy bien, de nuevo yo elijo morir para vivir yo con canina yo con canina Ahora repítelo mentalmente, repítelo mentalmente y ahí, y controla tu cuerpo, controla, controla ese cuerpo, controla ese cuerpo, bien, controlo, controlo, controla ese cuerpo, muy bien, muy bien, ahí, correcto, ahí, ahí, vamos, muy bien, ya, próxima persona, vamos, vamos, muy bien, por aquí tenemos por acá, ¿para qué estás aquí? Es lo mejor, para morir y vivir, ajá, ¿y qué vas a vivir en ti? No cancani, no cancani, yo, yo, el hijo, el hijo, en el día de hoy, en el día de hoy, morir, morir, para vivir, para vivir, yo cancani, yo cancani, muy bien, ahora vamos a hacer ejercicio de limpieza, vamos, control, 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 que tú estás aquí para morir, vive la muerte, agua fría, vamos, 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 sin histeria, sin nada, vamos, 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 vamos suelta el cuello ahí vamos morir para vivir yo cancan yo el hijo morir para vivir yo cancan yo el hijo morir para vivir yo cancan yo el hijo morir para vivir yo cancan pero controlado, dilo suavecito como está normal, disfruta yo el hijo morir para vivir yo cancan disfruta eso vamos vamos, vamos, vamos yo el hijo morir para vivir yo cancan muy bien ahí ahí ahí, repítelo mentalmente con los ojitos cerrados concéntrate en ti y sienta como puedes lograrlo bien ya hoy, a partir de hoy puedes decir que eres una diosa bien que eres un ser divino correcto, muy bien muy bien ya estamos terminando un minuto ahí en breve bien bien vamos aquí tenemos ya la persona la próxima persona ya nos queda solamente ella y otra más vamos sin ropa casemos con ropa como quiera Eulice, para qué está aquí yo estoy aquí para morir, para vivir y que vas a vivir en ti yo cancan yo cancani yo cancani a ver yo cancani así para que tú estás aquí morir para vivir ajá, y que vas a vivir en ti yo cancani yo cancani muy bien a realizar la limpieza tu nombre Eulice Flores Núñez Eulice, para qué está aquí para morir, para vivir y que vas a vivir yo cancani yo cancani yo cancani para qué está Eulice aquí morir para vivir que vas a vivir yo cancani para qué estás aquí morir para vivir bien yo cancani yo cancani adentro vamos muy bien para qué estás aquí morir para vivir morir para vivir muy bien yo cancani que vas a vivir morir para vivir yo cancani ajá morir para vivir yo cancani muy bien morir para vivir yo cancani vamos morir para vivir muy bien Muy bien, muy bien, concentra en ti, concentra en ti, ya, está viviendo un aspecto importante del ser humano, el ser humano que es capaz de controlar sus emociones, es rey, es princesa, es dueño de su vida, quisiera muchos seres humanos tener la capacidad de poder controlar sus emociones, y que emoción más fuerte que vivir la muerte, en un agua que está helada, muy fría, miren como está el hielo, y como está ella, en esa temperatura, ya vamos a llegar casi al minuto, ahí, siente como mueres, mueres, muere tu ego, mueres tú, muere tu pensamiento de lo que no eres un ser divino, y, ¿qué van a hacer en ti? Yocancani, Yocancani, ¿eh? Muy bien, bien, muy bien, ¿para qué estás aquí? ¿Quién está Norma acá? Para vivir Yocancani, para morir, primero hay que morir, para vivir Yocancani, repite, Yocancani, el hijo, morir, en este instante, para vivir en mí, Yocancani, Yocancani, muy bien, la limpieza del cuerpo sutil de Norma, del biocampo de Norma, ¿quién eres tú? Norma, ¿completo? Norma del curso de Alcanzar, ¿para qué está Norma acá? Para morir y vivir, ¿qué vas a vivir en ti? Yocancani, correcto, Yocancani, ¿para qué está Norma acá? Para morir y vivir, ¿qué vas a vivir en ti? Yocancani, muy bien, ¿para qué está Norma acá? Para morir y vivir, ¿qué vas a vivir en ti? Yocancani, ¿para qué está Norma acá? Para morir y vivir, ¿qué vas a vivir? Yocancani, muy bien, ¿vamos al agua? vamos, muy bien vive el yocancani vívelo, para que estás aquí Norma para morir, y vive el yocancani muy bien ahí vívelo, vívelo, tranquila ahí ahí vamos muy bien ahí controla tus emociones siente como puedes controlar tus emociones bien siente como puedes hacerlo como eres dueña de tu cuerpo, de tu mente bien, recuerda la mente genera un patrón en el cerebro el cerebro automáticamente manda una señora al cuerpo desde la mente te estás mandando una señora a tu cerebro que estás bien que todo está bien, que estás muriendo que estás eligiendo morir morir y morir muy bien estás muriendo has muerto para ahora vivir el yocancani cuando vives el yocancani eres una persona que reconoce su divinidad eres una diosa y eso te permite trascender cualquier estado emocional ¿ok? ¿coca? 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 tenemos a Rosy ahí muy bien darle las gracias a todas por esta experiencia y por el acompañamiento de bueno, entre todos acá y entre todos pudimos lograr bien bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos